hola compañeros y compañeras de mi querido pueblo italiano me alegro que los movimientos populares estén movilizados para hacer manifestaciones y alzar la voz durante este seminario esta reunión del grupo de los 20 que piensan que son dueños del mundo ustedes saben hay una crisis profunda del modo capitalista de dominar nuestras economías y la vida de la gente esa crisis profunda vino a público lastimadamente con el COVID porque reveló que los gobiernos capitalistas y los capitalistas no les importa la vida de la gente sólo le importa la ganancia y nos cobró muchas vidas les hablo desde brasil de latinoamérica donde por acá ya pagamos con 450 mil víctimas víctimas del capital víctimas de un gobierno neofascista porque en otras circunstancias no habríamos perdido tanta gente pero frente a una crisis del capitalismo frente a una crisis del estado burgués que ya no es democrático y no respecta la voluntad de la mayoría se volvió una crisis de salud pública que cobra vidas y puso en la calle aquí en brasil a 60 millones de trabajadores que ya no tienen trabajo no tienen renta y empezaron a pasar hambre de ahí que no sólo los movimientos populares de brasil de latinoamérica como de todo el mundo que estamos reunidos y la asamblea internacional de los pueblos hemos alzado nuestra voz defendiendo la idea de primero vacuna gratuita para todos y todas es una vergüenza que sólo el hemisferio norte tiene vacuna en áfrica sólo llegó tres por ciento de la necesidad por eso es fundamental quebrar la patente de las vacunas pero además de la patente hay que distribuirla priorizando los más pobres los más necesitados hay que cambiar ese dominio del capital financiero sobre la economía hay que tener un control del capital financiero acabar con los paraísos fiscales tributar los millonarios que a pesar de la crisis siguen acumulando cada vez más millones millones de dólares y pensar debatir con toda la sociedad un programa de salida de la crisis capitalista que represente la solución para los problemas de la gente que tengamos un nuevo proceso que garantice los bienes necesarios garantice trabajo renta para todas las familias educación vivienda salud pública para todos alimentos sanos y la defensa del medio ambiente cada vez más agredido por esas empresas y corporaciones transnacionales que explotan la gente y explotan los bienes de la naturaleza que debían estar a servicio de todos por eso me alegro que ustedes estén alzando su voz aunque este señor es que van a ser venir no tienen más oídos solo tienen cuentas bancarias y por eso no representan sus pueblos ni el futuro de la humanidad un gran abrazo a cada uno y a cada una de ustedes